Hola amigos de JM Pro, el día de hoy viernes 17 de noviembre les tengo preparado 6 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Empezamos. Acupuncture Free Clinic of Asheville LLC el día 22 de noviembre a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde realizará unas sesiones gratuitas de cuidado herbal y acupuntura. UNIDES WNC está brindando clases gratuitas de desarrollo educativo general en español en Culloway Baptist Church ubicado en 148 Central DR Culloway NC. El horario consiste en lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 3 a 6 de la tarde. Babys Need Bottoms está aceptando solicitudes de pañales para este mes de noviembre. Para obtener mayor información escríbeles al info arroba babiesneedbottoms.org. Mountain Beats Works el 28 de noviembre realizará una sesión de orientación virtual a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. El evento tiene como finalidad descubrir qué recursos están disponibles en Mountain Beats Works que lo ayudará a comenzar, crecer y prosperar en su negocio. Esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JMPro Community Media.